Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? Hola, yo soy Rocío y es mi hijo Daniel, que tiene un testimonio con respecto a los masters. A ver, Daniel, cuéntanos. Yo tengo una perrita que la atropellaron, le hice un manejo y no podía caminar mi perrita, pero ahorita que le hice el manejo ya puede caminar. ¡Guau! ¿Con qué le hice el manejo? Bien, este, pues mira, yo llegué ya a tener una cajita y le dije, ¿O qué está haciendo? Si ya le hice el manejo con Marce, le hice el curso, el curso, el exadel, y si le estuve haciendo el manejo, el manejo como lo haces tú, y ahora le dejé permanentemente el exadel, el curso. O sea, le hizo la terapia sin tener conocimiento con los puros masters. Bueno, él tiene conocimiento. También le puse el CD de la supranación. ¡Ah, muy bien! Con los CD de la supranación. Con los CD de la supranación. Porque aquí glotea los mandos. ¿Vasivos desde chiquito? Sí, y se dormía ahí en el pasillo y todo. Ah, él ya tiene, yo digo, ya tiene la escuela de pijillas. Claro, porque la está absorbiendo. Sí, entonces... ¿Y cómo estaba la perrita, me contabas? Se arrastraba, fíjate que hasta le poníamos pañal con una toalla, porque se arrastraba, prácticamente se arrastraba en el escuadro. Digo, ¡ay, no voy a poder caminar! Y ya, no, camina, y camina chistocito como, camina como conejo, ¿no? ¡Ay, mi vida! Pero, ¿qué le había pasado? ¿Por qué le pasó esto? Lo atropellaron, atropellaron la coluna. Son traen la piscina. Son la piscina. ¡Ay, Dios! La parte posterior del cuerpo, pues sí, la arrastraba prácticamente. O sea, la habían dañado completamente y ya está bien. Ya, ya camina. Camina chistocito cuando corre, pero ya camina, eso que bendiciones. Bueno, pues... Muchas gracias a Transcine por último. Gracias a ustedes. Es una forma de agradecer, Odria, todas sus bondades, de verdad. Es una forma porque no tenemos más que más palabras. Tu enseñanza supera a nuestros agradecimientos. ¡Ay, no! Gracias a ustedes y bendiciones. ¡Gracias! Gracias. Gracias.